Durante este periodo de fechas decembrinas es notable la acumulación de filas de espera en la línea fronteriza de Tecate hacia Estados Unidos. En consonancia con las temporadas festivas se ha registrado un significativo aumento en el flujo de personas y vehículos que buscan cruzar la frontera, generando demoras considerables en el proceso de cruce. Este incremento puede deberse a un mayor número de viajeros durante las festividades y las compras de fin de año. Se recomienda a los viajeros anticipar estos tiempos de espera al planificar sus desplazamientos y considerar opciones estratégicas para evitar congestiones vehiculares. La colaboración y comprensión de la comunidad son fundamentales, mientras las autoridades trabajan para gestionar esta situación temporal. Informando para CNR Televisión, Lilia Velázquez.